La Armada Nacional, en el marco de la Operación Jaguareté, incautó mercadería en presunta infracción aduanera, luego de que una embarcación proveniente de Argentina abandonara bultos en nuestra costa. Mientras se encontraban realizando tareas de investigación en la zona costera de la ciudad de Salto, se avistó que desde una embarcación proveniente de Argentina se desembarcaban cuatro bultos grandes en nuestra costa, rápidamente la embarcación abandonó nuestras aguas, en dirección a la República Argentina. Inmediatamente, personal de la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval se aproximó al lugar y detuvo a un hombre en actitud sospechosa que intentaba trasladar los bultos a la ruta. Tomó conocimiento del hecho el fiscal departamental de primer turno. Posteriormente, se dio intervención a la oficina de aduana local, donde luego de un análisis se evaluó la mercadería en 1.459.600 pesos. El detenido fue trasladado a la sede del juzgado letrado en lo penal para la audiencia de proceso abreviado y se dispuso la resolución efectiva de penitenciaría por el periodo de dos años y seis meses.